Yo tuve un amor Y un tarde me dijo, ya no te quiero Y tuve que partir Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Cuando sí No, que no Ibas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No, que no Ibas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos largos De aquel amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás, recordarás Pensando en que no volveré Dedicada para todos Dota, 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 dota Dota, dota, dota Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Siguiendo el rol, compadre Ya acabamos Llorarás y sufrirás pensando en mí Llorarás y sufrirás pensando en mí